Hola chicos, les dejo los puntos importantes de la semana número 10. Recuerden que la semana 10 comienza del 22 de noviembre y va hasta el 28 de noviembre. En esta semana deben de realizar la unidad 9, la cual se llama Going Out. Esta es nuestra unidad 9. Recuerden que el 100% de la unidad refiere a 1.5 puntos. Y deben de realizar también el Speaking Foro 4, el foro oral número 4, el cual tiene un valor de 5 puntos. Eso nos da al final de la semana 6.5 puntos. Ahora, en Teacher's Content, como siempre van a poder encontrar nuestra carpeta, en donde van a poder ver el anuncio. Aquí tenemos el anuncio. Y también les voy a dejar dos carpetas. Una es de los verbos para expresar gustos, verbs of liking, le llamamos en inglés. Y dentro de ella les voy a dejar un video explicándoles cómo se utilizan los verbos likings. Estoy utilizando estos dos recursos. Entonces, en el video lo van a ver un poco más explicado. Ahora también les voy a dejar vocabulario de pasatiempos porque lo van a utilizar para su foro. Tienen diferentes pasatiempos. Acuérdense que la mayor parte de los pasatiempos son verbos. Por ejemplo, jugar fútbol, ir al cine, etc. Entonces, los pasatiempos se utilizan en ING. Swimming, gardening, riding, for example, cooking, reading, doing jigsaws, sailing, diving, etc. Entonces, si estamos utilizando un verbo para mencionar un hobby, el verbo tiene que ir con terminación ING. Entonces, aguas ahí, en esa parte. Estos son los hobbies. Ahora, ¿qué van a realizar en su foro? El foro se llama My Hobbies, mis pasatiempos. Y lo que van a decir, o más bien lo que van a compartir con todos sus compañeros y conmigo, pues es precisamente eso. Los hobbies que ustedes realicen. Sin embargo, durante la lección, pues van a tener diferentes puntos que tocar. En este caso, van a mencionar tres de sus hobbies favoritos. Pero, les pido que cada uno de ellos me expliquen cuándo los realizan. ¿Ok? When do you do or practice them? Do you do them alone or with someone? Si realizan el hobby solos o a lo mejor con alguien. No sé, por ejemplo, a mí me gusta escuchar música. ¿Ok? Y después de mencionar estos tres puntos de los tres hobbies, es decir, de cada hobby van a mencionar cuándo lo realizan, si lo hacen solos o con alguien y por qué les gusta. Van a también terminar su contribución diciendo si hay algún nuevo hobby que les gustaría practicar y por qué. Recuerden que en este caso, perdón por el ruido, recuerden que en este caso deben de grabar su contribución y también las interacciones, puesto que es un foro oral. ¿Ok? Entonces, ponen las respuestas de estas preguntas y ponen su link de Booker. ¿Ok? En el caso de las interacciones, simplemente es dar su punto de vista. Sin embargo, tomen en cuenta que pueden mencionar si tienen hobbies en común, si tienen pasatiempos en común con sus compañeros. Pueden recomendar un nuevo pasatiempo, pueden pedir explicación acerca de un hobby. No sé, no conozco tal deporte. Me puedes explicar cómo se juega o cómo es divertido, por ejemplo. O pueden incluir más información acerca del hobby. ¿Ok? O del pasatiempo. Ahora, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar, pues, obviamente, el presente simple. ¿Ok? Normalito, un presente simple. Pueden utilizar adverbios de frecuencia. Obviamente, tienen que utilizar el vocabulario de los hobbies, de los pasatiempos y vocabulario de lugares, puesto que deben de mencionar en dónde realizan el pasatiempo. ¿Ok? Las interacciones también tienen que ir grabadas. Ojo con eso. ¿Ok? Chequen su rúbrica. Como ven, se tomen en cuenta que pongan, pues, su transcripción. Recuerden que la transcripción no es la traducción. No es necesario que pongan en español. Todo tiene que ser en inglés. La transcripción solamente es que escriban sus frases, ¿no? Lo que me están comentando. Tomar en cuenta su producción oral. Ojo con esa pronunciación. Acuérdense que pueden escuchar la pronunciación en diccionarios en línea. O si tienen alguna duda como un poco más grande también. O aunque sea chiquita, no importa. Mándenme un mensaje y les puedo ayudar. Sus errores gramaticales. Ojo con eso. Que hayan contestado las cinco preguntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En realidad son cuatro. Pero bueno, deben de mencionar tres de los hobbies. Y de cada uno de ellos. Y también que utilicen los elementos. Por favor, utilicen el presente simple. Asegúrense de utilizar adverbios de frecuencia. Always, never, sometimes, occasionally, rarely, etc. El vocabulario de hobbies y el vocabulario de lugares. Entonces, ojo. Muchas veces se les van, por ejemplo, los adverbios de frecuencia. Utilicen bien sus adverbios también. Y bueno, por supuesto, sus interacciones. Que expliquen su punto de vista. Acuérdense que interacciones simples, menos de 20 palabras, no se toman completamente en cuenta. Se toman en cuenta como de este lado, ¿no? Que fue de una forma muy corta. Pero que pongan su punto de vista. Que agreguen su link de Bookaroo. Recuerden que tiene que ir grabado. Y por supuesto que lo escriban. ¿Ok? Entonces, eso es nuestro foro de la semana 10. El foro se llama My Hobbies. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, comenten. ¡Gracias!